¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Arturo Ibarra. Ya publiqué el video donde estoy invitando a que diariamente publiquemos la frase Fuera AMLO, paro nacional. Hagámoslo diario. Diario en todos nuestros muros de Facebook, en Twitter, Whatsapp. Compartan con toda la gente. Cuando vean un post que habla de Andrés Manuel, sea bueno, sea malo, publiquen esta idea. Necesitamos insertar esta idea en millones de mexicanos para que realmente el paro pueda ser algo real. Hagámoslo por favor, diario. Ahora bien, este video sobre todo voy a explicar un poquito más sobre el alcance de este paro nacional, lo que vamos a hacer. No se trata solamente de quitar a Andrés Manuel. Yo he recibido ya ahorita afortunadamente muchos insultos de gente que me llama que soy un idiota, que soy un... bueno, que soy prianista, etc. Y yo les agradezco de verdad que me pongan atención y de corazón yo les agradezco todos esos insultos porque yo definitivamente no los tomo a mal y esa persona que me está insultando también está en todo su derecho de hacerlo porque finalmente somos mexicanos. Y esas personas que me insultan yo sobre todo les quiero decir cuál es el objetivo que estamos buscando. No se trata solamente de quitar a Andrés López de la presidencia. Se trata de reformar todo el sistema político, pero eso solamente lo vamos a poder hacer cuando estemos organizados y vaya y compartiendo las mismas ideas. Son básicamente 10 puntos los que se van a exigir al momento del paro nacional. El primero es la destitución de López, pero los otros 9 puntos son fundamentales. ¿Para qué? Para realmente tener a los mejores funcionarios políticos. Yo no apoyo a ningún partido político. Yo lo que apoyo es a México. Yo lo que quiero y junto con miles de personas que estamos comprometidos con el movimiento, yo no estoy solo, cada día somos afortunadamente más. Entonces, queremos, traemos una agenda que obviamente vamos a aplicar al momento del paro. ¿Cuál es el segundo punto de esta agenda? Que déjame decirte, estos puntos de estas agendas, tú puedes opinar, tú puedes discutir, puedes decir, sabes que ese punto no, o por qué no propongo este otro punto, creo que eso también necesitamos. Y claro que eres bienvenido, claro que esta agenda nos pertenece a todos los mexicanos. Yo no puedo decir a ningún mexicano, tú no tienes derecho de opinar. ¿Por qué? Porque el país es nuestro. Y claro que todos se escuchan todas las opiniones y todo lo que sea para favorecer y tener a los mejores políticos, claro que son bienvenidas las propuestas. El segundo punto de esta propuesta es, necesitamos crear una ley que nos permita a los ciudadanos quitar a funcionarios públicos incompetentes. Esta ley no existe, o si existe, obviamente tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Necesitamos crear una ley que no pase por el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque pues obviamente no pueden ser jueces y partes. Obviamente que si un diputado está haciendo mal su trabajo y lo queremos suspender, pues obviamente que si pasa por la aprobación de ellos, pues obviamente no va a pasar. Entonces sí necesitamos, estamos trabajando ya en la creación de esta ley para poder los ciudadanos con un determinado número de firmas, esto lo estamos viendo, poder quitar a cualquier funcionario público, sea electo o esté ejerciendo un cargo público, sea el presidente de la República, sea un ministro de la Suprema Corte, sea quien sea, que sepan que los ciudadanos podemos con toda la autoridad que nos da el artículo 39 de la Constitución, podemos solicitar que dicha persona sea suspendida de su cargo por alguna razón, obviamente, por alguna razón importante, enriquecimiento ilícito, no lo sé. El tercer punto que estamos proponiendo de esta agenda se llama, es una ley de emprendimiento empresarial. Emprender un negocio en México es lo más difícil, ¿por qué? Porque hay que solicitar permisos, regulaciones, y eso nos impide crecer. El gobierno obviamente no ha soltado esto, el gobierno quiere seguir dando concesiones, seguir decidiendo quién puede trabajar y quién no, es algo completamente absurdo, que si una persona, un mexicano, quiere emprender un negocio, tenga que, pues ahora sí que hincarse con un funcionario, y si el funcionario le dice que no, pues no lo puede hacer. Eso ya tiene que terminar, tenemos que liberar por completo el mercado y el emprendimiento y fomentar el emprendimiento empresarial. No necesitamos, solamente yo considero, bueno, consideramos aquí en el movimiento que solamente si una empresa, no sé, para funcionar necesita cortar árboles, bueno, ahí sí obviamente se requiere un permiso especial, ¿por qué? Porque está usando un recurso no renovable. Pero en el caso de cualquier otro negocio donde no se esté usando un recurso no renovable, por supuesto que tiene que haber todas las facilidades para que de inmediato, que quiero construir una casa, requisitos mínimos, nada más di quién es el encargado, el responsable de la obra y ya es la obra. Actualmente para que te den un permiso de construir una casa se lleva tres años. Esto se tiene que acabar y es el punto que estamos solicitando. Otro punto, el siguiente punto, que es este, el punto, ah sí, miren, el punto más importante, más importante, creo yo, es el de fundar un organismo, aquí sí ponen mucha atención, necesitamos ya fundar un organismo. Que esté autónomo, ciudadano, que esté controlando a todos nuestros funcionarios públicos. ¿A qué me refiero? El área de recursos humanos. Si una persona desea ejercer un cargo público, sea presidente, diputado, senador, por supuesto que se tiene que sujetar a muchísimos exámenes de aptitudes psicológicos, toxicológicos, este instituto que tenemos, que estamos organizando, necesitamos, va a determinar cuál es el sueldo de los funcionarios públicos, cuáles son las prestaciones que se les van a dar, cuáles son sus responsabilidades, se les podrá remover si hacen cualquier cosa indebida, podrán ser cesados de sus funciones por actos de corrupción, o incluso por infracciones menores. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es, una vez que he hecho el paro, que la gente sepa, los mexicanos sepan, que para ser funcionario público necesitas varias cosas. Necesitas tener una preparación académica, por supuesto, necesitas tener un historial académico y profesional impecable, no tener ningún tipo de antecedente, no tener, llevar una vida ejemplar en sociedad, no tener, padecer problemas de alcoholismo, tener un espíritu de servicio muy alto, y sobre todo, pues saber que te vas a tener que ajustar a todos los mecanismos de control, a que se te esté revisando periódicamente los estados de cuenta, cuánto dinero tienes en tus cuentas, se te tiene que estar revisando constantemente para evitar cualquier corrupción de cualquier tipo, y por supuesto que en el caso de que se te encuentre infractor, que cualquier ley, de cualquier ley, incluso de una ley de tránsito, serás cesado de inmediato en tus funciones. Tienen que ser ciudadanos que respeten profundamente las leyes, no vamos a tolerar que ningún diputado se quede dormido, o si un diputado se le encuentra dormido en sesión, se le despide, así de sencillo, así de sencillo, si se ve que hay un diputado que tiene gusto por andar con mujeres, alcoholizándose, con la pena, no puedes participar en la política, eso se acabó. Queremos que la gente más honesta, más preparada, más leal, más ética, sea la que cubra estos puestos. Por supuesto que va a haber perfiles, por supuesto que si quieres ser secretario de finanzas, claro que tienes que tener una preparación académica de excelencia, por supuesto que el próximo presidente de la república que tengamos, sí o sí tiene que hablar el inglés, en un mundo globalizado, no, no, no hay de que yo uso traductores, no señor, el presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene que sí o sí que hablar inglés, si no hablas inglés ni te postules, que tu partido ni te postule, no te lo vamos a permitir los mexicanos, los mexicanos queremos funcionarios públicos de excelencia, de excelencia, no, no, no vamos a tolerar mediocres, por supuesto que no vamos a tolerar diputados que no tengan una carrera profesional, por supuesto que no vamos a tolerar gente que no tenga las mínimas nociones de la historia de México, mínimas nociones de derecho, mínimas nociones de economía, eso es imposible, no se puede gobernar un país sin tener mínimos conocimientos, aunque no tenga la carrera, vaya, pero que sí sepa en general cómo funciona, cuáles son nuestras garantías individuales, no se puede así, yo he visto cantidad de diputados que les preguntan de un artículo, no tienen ni idea, eso ya se tiene que acabar, queremos que la gente que esté ahí, sea la gente más competente, y que estén trabajando por un sueldo, que no va a ser, no va a ser la gran cosa, o sea, digo, a menos de que el puesto, yo no digo que un secretario de finanzas, claro que estamos una persona ahí, con mucha preparación, y claro que se le tiene que pagar un excelente sueldo, por las capacidades que tiene, pero por ejemplo, un diputado, diputado, pues no, no, un diputado, no hay tanta exigencia, claro que se le va a exigir, pero, y las prestaciones, este instituto, que va a ser autónomo, ciudadano, e independiente, o sea, este instituto, no, no va a depender de ningún, ni del poder legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, este va a ser un organismo, autónomo, ciudadano, independiente, donde los ciudadanos, vamos a poder opinar, para, entre nosotros, ya estamos creando ahorita las mecánicas, determinar cuáles son los perfiles, que deben de cumplir, nuestros futuros funcionarios públicos, este es el punto más importante, las prestaciones, las va a determinar este instituto, nada de que, ay, es que yo soy diputado, yo creo que, que si el estado me tiene que dar un automóvil, no, no, no señor, todo eso, para ese instituto, para determinar, si van a, cuántas secretarias pueden tener, o igual, si vemos que no se necesitan, pues no se les autoriza a tener secretaria, y señores, hagan ustedes sus, sus escritos, y nosotros vamos a determinar cuántos días, si se les va a dar este aguinaldo, y cuántos días de aguinaldo, y cuál, y qué prestaciones se les va a dar, también en este instituto, se va a determinar qué puestos requieren el fuero, y cuáles no, el fuero es algo necesario, claro, hay que hacerle ciertas modificaciones, porque actualmente, el fuero está de que no se lo pueden quitar, no, no, es bueno que exista el fuero, y ese es otro punto que más todavía vamos a hablar, pero sobre todo, necesitamos que la gente entienda, que una vez hecho el paro nacional, ya la siguiente camada de funcionarios que vengan, van a tener que ser gente de una excelencia académica, profesional, ética, no vamos a tolerar alcohólicos, no vamos a tolerar gente con, cuyo capital no esté debidamente respaldado, si hiciste dinero en la vida, lo cual está muy bien, vamos a verificar cómo hiciste este dinero, si no fue a través de acciones ilegales, es todo, y esto va a ser ciudadano, este es el punto más, pero más importante, sobre donde tenemos que trabajar más, bueno, otro punto, se liberan las casetas, ya no va a haber, ya no se puede cobrar, mucha gente me dice, oye mundo, es que las carreteras necesitan mantenimiento, claro que necesitan mantenimiento, pero no podemos estar violando el artículo 11 constitucional, las carreteras tienen que desaparecer, si el gobierno las quiere, quiere hacer concesiones a particulares, para que den mantenimiento, está bien, pero es el gobierno directamente el que tiene que darle los recursos a esas concesiones, no le puedes cobrar a los mexicanos, porque nosotros ya de por sí, estamos pagando ya mucho, algo de impuestos, ¿no? Entonces, sí, se liberan, desaparecen las casetas de cuota en todo el país, el siguiente punto es, ya esto ya lo hablamos, no queremos plurinominales, por supuesto que no, no tienen ningún sentido, hay gente que dice, no, es que los plurinominales son un contrapeso, no, no es cierto, son becados, son becados, y el mejor contrapeso que vamos a tener para la Cámara de Diputados, es justamente esta ley de destitución de funcionarios públicos, o sea, es inconcebible que el día de hoy, por ejemplo, tengamos ahí un diputado, que ya propuso, propuso la reelección, y yo, y obviamente con esta ley, vamos a poder cesar, tan solo porque propongan una estupidez, o algo completamente contrario al sentir de la nación, bastará, bastará esta propuesta, para que digamos, ese, no, ese diputado definitivamente no nos representa, está proponiendo estupideces, se tiene que ir de inmediato, y eso va a venir, que es una causal, para solicitar la destitución, de un diputado o un senador, cuando siquiera, propongan, propongan, cualquier estupidez, completamente contraria, al sentir de la nación, o sea, voy a proponer el aborto, pues ya con tu propuesta, pues estás proponiendo, y al día siguiente, ya te estás, te estás yendo, te estás yendo, ¿por qué? ¿por qué no? No, 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 este, me supone que los diputados y senadores, tienen que proponer cosas, para nuestro beneficio, entonces, definitivamente, por eso no necesitamos los plurinominales, somos los ciudadanos, los que, los que les vamos a poner el, el alto, cuando propongan, estupideces, definitivamente, el otro punto, este, ya lo hablamos, no, cero dinero a partidos políticos, por supuesto, por supuesto, eso ya lo, ya incluso ya se solicitó, obviamente, ellos siguen, enriqueciéndose a nuestras expensas, bueno, eso ya se, se acabó, no se, no se admite, ¿no? y claro que cuando los diputados, hagan, aprueben un presupuesto, este, igual, si los ciudadanos consideramos que ese presupuesto, está mal hecho, los vamos a sacar, y vamos a meter a otros, porque, porque vamos a decir, no, es que sentimos que lo que estos cuates, están proponiendo, no, 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 no va acorde a lo que el país, necesita, ¿no? Claro, ojo, ellos ya nunca más van a, poder decir cuánto quieren ganar, y prestaciones, eso, esa parte sí nos debe de quedar muy clara, ¿no? Ya no va a haber de qué hay, me apruebo comprar este chorizo de 14 mil pesos, ¿no? Eso, ya eso ni siquiera ellos lo van a poder decidir, ni siquiera de si se les va a dar un smartphone, o un iPhone, o sea, eso ya quedó claro, que eso, para eso está el instituto, el instituto regulado por los ciudadanos, nosotros somos los que, vamos ahí a decidir, vamos a nombrar a los funcionarios, esto va a ser entre ciudadanos, y vamos a decidir todo lo que, lo referente a, directamente al presidente, al, vamos a decidir si, 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 si se tiene que usar el avión presidencial, que yo pienso que sí, yo pienso que sí se necesita, obviamente, darle al presidente, pues, las prestaciones de, bueno, que no sé, el avión presidencial, porque, pues caramba, pues necesita viajar, necesita irse a, al mundo, ¿no? Ya vivimos en el mundo globalizado, ¿no? Por supuesto, por supuesto, que, que hay cosas que sí hay que darle al presidente, y cosas que definitivamente no, este, el siguiente punto, de la, de esta agenda, tiene que ver con, ah, ah, sí, cadena perpetua, sí, definitivamente, homicidios, violaciones, pederastas, tratantes de blancas, políticos corruptos, desviación de fondos, desviación de fondos de la nación, no, definitivamente, es cadena perpetua, y obviamente, en caso de desvío, obviamente, pues se, se le decomisa absolutamente, absolutamente todo, este, mucha gente me dice, pena de muerte, híjole, lamentablemente, todavía no tenemos un sistema de justicia muy confiable, y a mí sí me da miedo que de repente le inventen, le inventen un, un crimen a alguien, y que le estemos, este, y que le estemos aplicando la pena de muerte, no, no, si tuviéramos un sistema de justicia, hoy, completa, perfectamente confiable, estaría a favor, pero no lo tenemos todavía, entonces, de momento, yo digo, cadena perpetua, cadena perpetua, este, y ya, este, sí, y ya posteriormente, pues ya, ya, ya veríamos, o trabajos forzados, porque tampoco tenemos por qué estar pagando, porque esta gente, estando manteniendo en prisión, pues tampoco, ¿verdad? pero sí, este, pero sí, definitivamente, sería la, la cadena perpetua, eh, y, y el último punto, bueno, esto tendría más que ver con prestaciones, pero el fuero, sí hay que revisar el fuero, yo no, no estoy de acuerdo en que se, se quite el fuero, el fuero sí cumple una función que es importante, ¿por qué? el fuero, miren, eh, si no hubiera fuero, podría yo estar atacando a mis rivales políticos, acusándolos de crímenes que no cometieron, ¿para qué? para que se distraiga, para que tenga que estar yendo, haya de hacer declaraciones, etcétera, etcétera, y le impediría también estar, estar concentrado en su trabajo, entonces, en otros países del mundo, claro que existe el fuero, pero es un fuero limitado, es decir, este, hasta que hay una carpeta de investigación, y se revisó, y efectivamente, sí hay los elementos que sí prueban, que el funcionario incurrió en un delito, hasta ese momento, ok, ahora sí, te quito el fuero, y ahora sí, órale, a presentar tu, tu declaración, y, y si sales, este, culpable, pues, pues a, pues a pagar, ¿no? Esos son básicamente, los puntos que estamos ahorita trabajando, este, somos diferentes agrupaciones, yo no puedo decir que esto, nada más lo está haciendo, este, Congreso Nacional Ciudadano, somos muchas agrupaciones, y repito, estamos invitando a que participes, si tú formas parte de un partido político, o quieres formar un nuevo partido político, yo tengo muchos amigos, gente muy valiosa, que, que en su amor por México, dicen, no, es que yo quiero formar un partido político, sale, ok, está bien, está bien, no estamos peleados con eso, con lo que estamos peleados, es que no haya formas de controlar a nuestros funcionarios públicos, ¿por qué hay países de primer mundo? Porque tienen este tipo de instituciones, y gracias a que tienen este tipo de instituciones, son países de primer mundo, ojo, no es, soy país de primer mundo, y formo mis instituciones, no, no funciona así, es, pongo mis instituciones, y entonces voy a ser país de primer mundo, así lo hacen los noruegos, o sea, en Noruega, pues claro que hay gente corrupta, pero esa gente corrupta, pero ni, ni, ni de chiste piensan participar en política, ¿por qué? porque saben que la política es prácticamente es un servicio, es, es una, es una labor donde el dinero que van a percibir es, es una cantidad muy, muy normal, y que los, y que están muy, muy bien checados, entonces ahorita, estamos básicamente trabajando en, sobre todo en este quinto punto, que te decía, que es la, crear un instituto ciudadano, autónomo, independiente, que determine las condiciones, y esté controlando a todos nuestros funcionarios públicos, vaya, va a ser el área de recursos humanos del gobierno, prácticamente, es eso, y ese es el punto más, más importante, importante, obviamente, que en el momento que esto lo apliquemos, vamos a ver muchas caras nuevas, ¿no? Yo te puedo decir que conozco a muchos mexicanos muy inteligentes, talentosos, amorosos, que tienen un gran deseo de servicio, pero lamentablemente, pero lamentablemente, el sistema, como está actualmente, como existe, solamente le da entrada, pues a gente corrupta, a gente que busca privilegios, a gente, este, deshonesta, inculta, sin preparación, y eso es lo que tenemos, o sea, es sorprendente que, que de veras, que México, no estemos en la pobreza absoluta, porque realmente, los políticos que tenemos, de veras, están para llorar, entonces, yo considero que, ya teniendo a las mejores mentes de México, gente honorable, que hay mucha, hay mucha gente muy, muy honorable, inteligente, entregada, yo te puedo asegurar que México, en cinco años, en cinco años, es potencia mundial, yo te aseguro que en cinco años, eliminamos la pobreza en México, en cinco años, te lo puedo asegurar, ¿por qué? porque somos un país que tiene, todos los recursos, que te puedas imaginar, tenemos a los mejores mexicanos, yo conozco de veras mexicanos, que, mis respetos, mis respetos, digo, ¿por qué esta persona, no está ejerciendo, un puesto público? porque el sistema, no está hecho para ellos, el sistema, lamentablemente, está hecho para que la peor gente, el presidente que tenemos, pues es una clarísima prueba, y los anteriores, pues también, es gente que trae, a lo mejor que pueda ser inteligente, pero que traen su agenda, y como no hay formas de control, pues hacen lo que quieren, es muy sencillo, la gente hace lo que quiere cuando puede, impidámoslo, yo te pido que este, este video lo difundas, y sobre todo que, cuando estés, cuando te digan, oye, pero ¿por qué, este, fuera AMLO, paro nacional? diles que, que vean este video, para que vean realmente, toda la propuesta, de fondo, el fuera AMLO, paro nacional, es nada más, la idea, que tenemos que insertar, porque si necesitamos hacer, un paro, para poder cambiar a este país, yo estoy seguro, que lo vamos a lograr, yo estoy seguro, que mucha gente, que me está ahorita escuchando, comparte estas ideas, yo sé que, que tú persona, que votaste por Andrés Manuel López Obrador, que estás escuchando a este, este video, yo sé que, que compartes esta idea conmigo, porque finalmente, lo que todos, lo que todos queremos, es vivir en un país, donde haya mucho progreso, donde haya economía, donde se acaben los crímenes, donde haya impartición de justicia, es lo que todos los mexicanos buscamos, y eso es lo más importante, buscar el bien común, que es México, pues muchísimas gracias, por ver el video, si hay gente que te pregunte, oye, pero por qué, paro nacional, que vean este video, invítalo a que vean este video, para que comprendan, toda la magnitud, del movimiento, que estamos haciendo, porque creo que merecemos, vivir, en uno, en un país, de primer mundo, y sé, sé que lo, vamos a lograr, muchas gracias, que tengan, un buen día. Y no hay nada, no hay nada, no hay nada.